Contador de los dos El sentido del idioma El expreso Que tu padre ¡Ya! Que tu padre ¡Ya! ¡Yeah! ¡Otra! ¡BOX! ¡ENCHE! ¡GRRRRR! ¡BOX! ¡BOX! Vos no mira cuántos niggas la boca me ayuda a mamá stay back, huevo, ti respeto, del tanto er día va a entrar me back queda in el saco pa bono distra, pasa en cá y en booby trap par día nego fuck el problema que bando ganas nada más que nada pasa matas vamos que no hay mamba nos turclamos fuck the batabada nos tormenta, woman como una en primer lugar queda se pa para ir del lado y me ayuda en Bordeoso, nada puedo yo una cuida clara, nada Saca cara per un año, no me gusta nada Body el día f*** problema cuando llue de eso,��ona cola, pero no me te pongo limpio en mi cobertura Cam básico en los rasgos para novo me gusta mucho de que mucho de que no goles de que pegue a pico sanca pegue culo arriba me sale que que te su tas de un pein picante mucho de que a fin iba a botar ué cadí pegue pre usa papel flash no a reducir no se vende en rap no se quede al orra tem a mardo gato que da rojo un boté de dia clá sale mi encalaca yo en el agua más vivo mamá ni botado está mirando más nunca me chan nada me tem nego que está dominado bote mira cuando nega tinta blote queda papa que me no mira nada bote mira cuando nega tinta blote queda papa que me no ayuda mamá nada bote mira cuando nega tinta blote queda papa que me no mira nada bote mira cuando nega tinta blote queda papa que me no ayuda mamá no se juega conmigo me gusta drumming no ping nega tinta papa scoopy cae a palo tala un bicho arriba doggy tengo firewalk y no se cuore supo eca las misneras vidas tele uzi porque con imita se caía horno firewalk y listo pa que glock frito mi nega se fe loco top nunca nunca lo me quieren nang andan a arrejubo pa pa trae boludo un garrón y bonan que miraba un plato no quieren nang nada satanás si me gusta dios pa mi queda clá queda arsul mi rey una modelá mi hijo nega nega vaya a ser matita chaya me di un tempo y pera no te tengas pera tembo tembo taita placa nega ma pasa del tempo pi malo nega y ue no saca ma ayudame nega que da ba de tiempo y da mi mamá ni mamá mi mamá son tan full me paine mi mamá son tan full me paine mi mamá son tan full me paine tríli en trá lémén tú vi perem muy bien me ihme Oste, me hizo better, opi ergu Get up with us temple room man Cheeto bell choco, bo sante Gas, rey rekkers, this the man, man nice Funny man, bo te Oste, love